Hola, ¿qué tal están? Hablando de Frédéric Bastiat. Frédéric Bastiat fue un escritor jurista y economista francés del siglo XIX, nació en 1801 y murió en 1850. Se le considera como el mejor divulgador del liberalismo, doctrina política que defiende la libertad y la igualdad ante la ley, de la historia. Además, defendió el pacifismo y el libre comercio. Podemos decir que Frédéric Bastiat criticó también duramente el estatalismo, la arbitrariedad de algunas leyes, los impuestos excesivos y un estado demasiado grande que oprimía al pueblo con sus hiperregulaciones y trabas para cualquier cosa. Viendo lo que defendía, pareciera que su pensamiento está plenamente vigente en la actualidad. A partir de ahora comentaré algunas frases seleccionadas por mí de Frédéric Bastiat. En la primera que quiero comentar, dice así Bastiat, cuando la ley y la moral se contradicen una a otra, el ciudadano confronta la cruel alternativa de perder su sentido moral o perder su respeto por la ley. En efecto, podemos decir que la ley siempre tiene que estar de acuerdo con la ética, con los principios éticos básicos, porque si no es así, esa ley sería injusta o es injusta realmente y, por lo tanto, eso también genera un conflicto, una problemática interna de conciencia en los ciudadanos, que consideran que esas leyes amorales o inmorales o incluso que no respetan los principios éticos, por decirlo de forma más clara, pues no deberían ser obedecidas, pero realmente las leyes son coercitivas y hay que cumplirlas, hay que respetarlas. Por lo tanto, podemos decir que realmente una condición sine qua non de cualquier estado político o democrático es precisamente que las leyes sean justas, que estén basadas en la ética y que no contradigan las bases éticas. En ese sentido, eso parece muy claro y no hace falta decir mucho más. En otra frase, dice Frédéric Bastiat, la gente empieza a darse cuenta de que el aparato del gobierno que aún no ven es que el peso recae sobre ellos. Efectivamente, una frase, podemos decir, propia del sentido común y que realmente es muy adecuada, porque en efecto, diríamos, todos los gastos de un estado, tanto en el siglo XIX, en la primera mitad del siglo XIX, cuando vivió Bastiat, como también, por supuesto, en el siglo XX y en el siglo XXI en el que estamos, todos los gastos de sanidad, de educación, de vivienda, de obras públicas, de pensiones, etcétera, etcétera, se basan en la contribución de los ciudadanos a través de los impuestos. Los impuestos son los que hacen que el estado pueda pagar las pensiones, pueda pagar la sanidad o costearla, financiarla, para decirlo más exactamente, y esa es la realidad. Por tanto, no se trata de que los ciudadanos paguen demasiados impuestos, no es eso, sino que paguen progresivamente lo que tienen que pagar, y eso ya existe en los países actuales, en el siglo XXI y también en el siglo XX, hay unos impuestos progresivos, de tal manera que la gente que gana menos dinero no tiene por qué pagar impuestos, incluso le pueden devolver, etcétera, y en cambio, la gente que tiene unos ingresos mucho más elevados, tienen que pagar más cantidad de impuestos, como es lógico, por otra parte, porque también tienen unos beneficios económicos muchísimo mayores. Esto es algo de sentido común, también, de pura lógica. Lo que pasa es que la lógica, el capitalismo salvaje en el que vivimos actualmente, pues esa lógica no quiere ser reconocida por algunos de los que ganan muchísimo dinero, y eso, pues lógicamente, no es válido, no es correcto, no es coherente. Otra de las grandes frases de Frédéric Bastiak es la siguiente, el Estado es la gran ficción a través de la cual todo el mundo trata de vivir a costa de todos los demás. En realidad, aquí está poniendo el dedo en la llaga de que, pues siempre puede haber gente que se intente aprovechar de las ayudas económicas del Estado, etcétera, con fraudes, con engaños, con mentiras, etcétera, pero para eso ya existe un sistema de control por parte del propio sistema estatal, que si es un control adecuado, pues tiene que filtrar todo ese tipo de actitudes y, por supuesto, dar las ayudas económicas a los que realmente las merecen. Y, bueno, realmente también hay normas y leyes que establecen castigos, sanciones económicas o de otro tipo para los que intentan engañar o engañan al Estado para cobrar pensiones o para cobrar cualquier tipo de beneficio económico o del tipo que sea. Eso ya está establecido en las leyes de todos los estados modernos. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta que Frédéric Bastia vive en la primera mitad del siglo XIX, como ya indiqué, y pues ahí está surgiendo ya el comunismo de Marx y de Engels, o el socialismo científico, está surgiendo también el anarquismo, etcétera, Bakunin, Kropotkin, etcétera, Proudhon, podríamos decir también, y se entiende también que diga esta frase, que es la siguiente, la ley, dice Frédéric Bastia, ya no es el refugio del oprimido, sino el arma del opresor. Y esto lo dice Bastia desde la perspectiva de un pensador que es liberal y que explica liberalismo político, pero él mismo se da cuenta perfectamente de que las leyes coartan libertades de todos los ciudadanos, de los obreros, de la clase proletaria que existía en el siglo XIX frente a los grandes burgueses, a los grandes empresarios, etcétera. Y eso, pues él lo consideraba como algo muy negativo, aunque fuera un pensador liberal, pero reconocía esas cuestiones también de opresión, al igual que Marx, que Engels, que Bakunin, y que todos los demás grandes pensadores socialistas, comunistas, anarquistas en general. Por otra parte, en relación con otras cuestiones, pues también se manifiesta muy críticamente el propio Bastia, y dice, por ejemplo, en relación con el tema de la educación y la religión, etcétera, dice, rechazamos la educación estatal, y los socialistas nos dicen que rechazamos toda clase de educación. Rehusamos una religión de Estado, y los socialistas dicen que no queremos ninguna religión. Nos oponemos a la igualdad impuesta por el Estado, y los socialistas nos acusan de estar en contra de la igualdad. Es como si los socialistas nos acusasen de no querer que la gente comiese, simplemente porque no queramos que el Estado se dedique a la producción de cereales. Aquí lo explica de una forma muy clara el propio Bastia, pues era un gran divulgador de liberalismo político, y desde luego tiene dotes de profesor, de enseñante, de docente, porque lo explica maravillosamente. Claro, podemos decir que desde la perspectiva liberal la religión es algo que tiene cierta importancia para la gente, para la ciudadanía, y por eso él hace esta crítica. Diríamos que el liberalismo propone que se vaya creando una igualdad económica, pero no dirigida por el Estado, sino dirigida por la propia economía. Eso ya es más discutible desde mi punto de vista, desde mi análisis, y creo que ahí no está acertado. Por supuesto, él estaba a favor de la igualdad, pero una igualdad basada en las ideas probablemente de Adam Smith, de David Ricardo, etc., en las ideas liberales. Pero eso es muy difícil de conseguir, porque si el Estado no interviene para igualar, diríamos, las situaciones económicas, es prácticamente imposible que eso suceda por causa del propio mercado económico de cada Estado. Realmente es prácticamente imposible. Y, bueno, que el Estado no hace falta que se dedique a la producción de cereales, pues bueno, puede estar acertado en esta consideración, pero realmente hay que arbitrar medidas para que toda la gente pueda comer adecuadamente y que no haya, pues, gente que pase hambre. Entonces, puede haber distintos tipos de medidas, estatales, no estatales, pero al final hay que buscar soluciones a ese problema, de la manera que sea, de la forma que sea más efectiva, lógicamente, también, sea la que sea. También él estaba en contra, Frédéric Bastiat, de cualquier tipo de violencia, de saqueo, era pacifista y por eso dice esta frase. Hay gente que cree que el saqueo pierde toda su inmoralidad tan pronto como se legaliza. Personalmente, no puedo imaginarme una situación más alarmante. Cualquier tipo de saqueo, de violencia, pues siempre es algo negativo y es algo rechazable, criticable y nada lo justifica. Ciertamente, puede haber situaciones de hambruna, de hambre generalizada, pero puede haber otras formas de protesta y ahí los estados, los gobiernos, tienen que hacerse cargo de ese tipo de situaciones. Por otra parte, también, pues, él dice que en relación con la solidaridad, que es uno de los grandes principios de la ética y de la filosofía en general, pues señala, la solidaridad es espontánea o no es solidaridad, decretarla es aniquilarla. En ese sentido, el famoso lema de la Revolución Francesa de 1789, libertad, igualdad y fraternidad, bueno, la fraternidad, pues es algo parecido, de alguna manera, a la solidaridad y no se puede decretar. Simplemente, tiene que surgir de la propia conciencia ética de las personas, de la propia humanidad de cada sujeto y, en ese sentido, tiene razón, efectivamente. Por otra parte, él se muestra partidario también del liberalismo político y económico de John Locke, por ejemplo, de este gran pensador inglés y también de otros pensadores liberales de su tiempo, lógicamente. Y dice en esta otra frase lo siguiente, o en estas frases, porque en realidad son dos. La vida, la libertad y la propiedad no existen por razón de leyes hechas por el hombre, por el contrario, el hecho es que la vida, la libertad y la propiedad existen con anterioridad a aquello que hizo a los hombres hacer leyes por primera vez, efectivamente. La explicación es muy clara, pero se puede comentar diciendo que, efectivamente, primero surge en la vida, la libertad y la propiedad a lo largo del comienzo de la historia y, posteriormente, se establecen, se elaboran leyes para reafirmar esos derechos individuales de las personas, que son la vida, la libertad y la propiedad y otros muchos. La libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de movimientos, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, a la sanidad, etcétera, etcétera, son derechos derivados de la libertad, básicamente, y eso se reconoce porque ya existe una realidad que hay que defender para todos por igual, lógicamente. Precisamente por eso surgieron los derechos, por eso surgió el derecho, la justicia, para defender a los débiles de los que se querían extralimitar con ellos, o a los supuestamente débiles, simplemente los más fuertes querían aprovecharse de los débiles y, ante eso, surgió el derecho, surgieron las leyes, básicamente, explicado de una forma sencilla. Por otra parte, también, en relación con otras cuestiones, pues, también, él dice, pues, en relación con la democracia, lo siguiente, Yo, lo confieso, dice Frédéric Bastiat, soy de los que piensan que la capacidad de elección y el impulso deben venir de abajo, no de arriba, y de los ciudadanos, no del legislador. La doctrina contraria me parece que conduce al aniquilamiento de la libertad y de la dignidad humana. Sí, hay que escuchar la voz del pueblo, hay que escuchar la voz de la gente. Por supuesto, puede haber situaciones en que la mayoría de la gente, pues, no está acertada en lo que reclama a los gobernantes, pero, en otras ocasiones, sí está acertada. Y, por ejemplo, esto se está viendo actualmente con el caso de la reforma de las pensiones en Francia, que hay formas de sostenibilidad de esas pensiones, aumentando las cotizaciones muy ligeramente, o ligeramente, y eso sería lo más apropiado desde un punto de vista racional y lógico. Y a eso, pues, Macron se opone totalmente, frontalmente. Entonces, realmente, efectivamente, aquí, pues, el 70% de los ciudadanos franceses tienen razón en contra del decreto que ha establecido, pues, una reforma de las pensiones que es absolutamente injusta y que no tiene sentido. Pero, como al final el poder, pues, tiene todos los resortes para obligar, pues, así lo hace. Pero, realmente, no es la medida más acertada, ni mucho menos. Es una medida posible, lógicamente, pero contraria, en cierto sentido, a, pues, un sistema de pensiones que sea mucho más justo para todos, que es lo que se pretende, lógicamente. En otra de las frases dice Frédéric Bastiat, La ley se ha pervertido bajo la influencia de dos causas muy diferentes, el egoísmo carente de inteligencia y la falsa filantropía. Yo aquí, en esta frase, estoy más de acuerdo con lo que él dice en relación con el egoísmo carente de inteligencia, porque la filantropía, el amor a los demás, siempre es algo positivo. Y, siempre se hace, entre comillas, a costa de las grandes fortunas, de las grandes empresas que tienen excesivos beneficios, etc. Y esa no me parecería una mala filantropía, sino una buena filantropía. En ese sentido, pues, es lo que puedo decir respecto a esta frase. Se podrían decir muchas más cosas, las podría decir yo también, pero creo que con esta clarificación que he hecho es suficiente. En relación con las facultades mentales o intelectuales que todos tenemos, pues, hay una frase también muy sugerente, muy interesante, de Frédéric Bastiat, que dice ¿Qué son nuestras facultades sin una prolongación de nuestra personalidad? ¿Y qué es la propiedad sin una prolongación de nuestras facultades? En efecto, porque, al final, inteligencia, personalidad, carácter, temperamento, y, luego, actividad que realizamos con nuestras acciones, con nuestro accionar, pues, es algo que se puede separar y dividir, para entenderlo, pero que, realmente, está todo unido. Y hacemos las cosas de tal manera que se manifiesta cómo somos. Y el cómo somos también da lugar a que utilicemos nuestra inteligencia de unas maneras o de otras, en función de las situaciones, de las circunstancias, también en función de lo que queremos conseguir, etc. Por otra parte, Frédéric Bastiat, se muestra, pues, muy profundo en su análisis de lo que son las costumbres humanas, la psicología humana, y esto queda expresado en estas dos frases que voy a comentar ahora de él, de Bastiat. Dice, el hombre, a menudo, es víctima de sus propios juicios y sus propias pasiones. No siempre clasifica sus deseos según el orden más razonable. Bueno, en principio, claro, partiendo de qué podemos decir que es un orden más razonable para clasificar los deseos. Eso, a mi juicio, es bastante discutible y opinable. Lo que sí es claro es que lo fundamental es saber usar la razón, como decía el propio Aristóteles, para controlar las pasiones, pero tampoco hacer la vida insulsa por falta de pasiones. Entonces, ese equilibrio es un equilibrio muy fino, muy delicado, muy preciso, y no somos robots, por lo tanto, efectivamente, hay que clasificar los deseos, según el orden más razonable, eso es evidente, el orden que nosotros pensemos que lo es, que es más racional, pero eso está abierto a discusión, a análisis, etc. En cualquier caso, cada uno tiene que vivir a la manera que uno quiere, sea más o menos razonable, dentro de unos límites racionales, claro. Pero, realmente, es cierto que mucha gente es víctima de sus propios juicios y pasiones, eso es indudable. En ese sentido, tiene razón Bastiat, también. Por otra parte, hay otro par de frases en las que Bastiat también manifiesta su sentido común, de una manera espléndida, y dice, La vida no se mantiene por sí misma. Aquel que nos la ha dado, ha dejado a cargo nuestro el cuidado de mantenerla, desarrollarla y perfeccionarla. Efectivamente, tenemos que ser constantes, trabajar, esforzarnos, desarrollar todas nuestras capacidades, talentos, al máximo de lo que podamos, lógicamente, y eso es la vida. Aquí parece que hay una referencia a quien nos ha dado la vida, que aparte de ser los padres biológicos, como es natural, se refiere probablemente a Dios, desde una creencia cristiana, a la divinidad, pero, bueno, en cualquier caso, tanto nos refiramos a los padres como a la divinidad, o desde la perspectiva cristiana, o atea, o agnóstica, el resultado viene a ser el mismo. Hay que desarrollar y perfeccionar la vida lo más que podamos, y sobre todo vivir de acuerdo a nuestras creencias, a nuestros deseos, a nuestras intenciones, en la medida de lo posible, lógicamente, porque la vida también tiene sus circunstancias, sus situaciones, y eso también hay que contemplarlo y valorarlo, pero siempre, por supuesto, intentando llevar a cabo nuestros proyectos vitales de la mejor forma posible. Por otra parte, también, pues, él insiste en la cuestión de que ninguna sociedad, y así lo dice, puede existir si no impera en algún grado el respeto a las leyes. Efectivamente, diríamos, es una condición básica de cualquier sociedad, de cualquier estado político, tanto en el siglo XIX, en la primera mitad, cuando él vivió, y dice estas frases, como a lo largo del siglo XX, o incluso también, por supuesto, en el siglo XXI. También tiene otra frase interesante que dice, el progreso de la inteligencia, del sentido común y de las costumbres, nos acerca poco a poco a esa bella proporcionalidad al colocar cada servicio en el sitio que moralmente le corresponde, si puedo expresarlo así. Efectivamente, uno de los grandes problemas de la vida es que a veces bastantes personas exageran las cosas, las situaciones, tergiversan, mienten, engañan, etc. Ese tipo de agresividad y violencia que existe a nivel social, no solamente en el siglo XIX, también en el siglo XX, y por supuesto también en el siglo XXI, y a lo largo de la historia siempre ha existido gente así, y gente que no, gente que es pacífica, buena, tolerante, etc. Pues todo eso supone que hay que progresar a nivel intelectual, a nivel de inteligencia, y eso es algo también indiscutible. Realmente, como se puede observar, los planteamientos de Frédéric Bastiak realmente son muy racionales y también describen la sociedad de su tiempo, que estaba bastante influida por revueltas sociales, cambios económicos, acelerados, etc. Fue una época bastante convulsa, la de 1800 a 1850, cuando él vivió, y por eso también se entiende que diga esta otra frase, el trabajo y la naturaleza concurren en proporciones diversas, según los países y los climas, a la creación de un producto. La parte que pone la naturaleza siempre es gratuita, la parte de trabajo o la parte del trabajo es la que le da valor y por la que se paga. El problema es que en aquella época existía la plusvalía y había jornadas de los obreros, los obreros trabajaban 14 horas diarias, 12 horas diarias, 15 horas diarias, y de esa manera había una explotación del trabajo que fue lo que hizo surgir movimientos como el socialismo científico de Marx o el comunismo, el anarquismo, etc. En ese sentido, eso tenía que cambiar y fue cambiando progresivamente. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.